¿Bueno? Bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Alejandrina. Alejandrina, ¿qué edad tienes? Ocho. Ocho años. Dinos, te escuchamos atentamente, Alejandrina. ¿Quieres que me canten la canción del ratón basquero? ¿Cómo, cómo? Quiero que me canten la canción del ratón basquero. Ah, claro que sí. Por supuesto, Alejandrina. A tus órdenes. Ahorita los estoy viendo por televisión. Ve nuestro saludo para ti, Alejandrina. Sí. Y ahora va tu canción. Ajá. De nada. ¿Qué se dice? Ah, jajaja. Eso es. Gusto en saludarte, Alejandrina. Adiós. Adiós. Mariana, Lady Mariana, ¿qué nos vas a cantar el día de hoy para Alejandrina? Alejandrina, que nos está escuchando desde su televisión y nos está viendo y se va a poner muy contenta. El ratón vaquero. Alejandrina, allá va tu canción. En la ratonera ha caído un ratón. Con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito, porque siempre habla inglés. Además de ser güerito y tener grandes los pies, el ratón vaquero sacó sus pistolas. Se inclinó el sombrero y me dijo a solas. What the heck is this house for a mal y cago mouse? How are you? Let me out. And don't catch me like a trap. Aunque así ya se ve que no estás a gusto ahí. Aunque me hables inglés, no te dejaré salir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado con el ratón! ¡Con el ratón! ¡Ajá, vá! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, 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 tan! Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión. Mueve las orejas implorando con pasión. Dijo el muy latino que se va a reformar. Y aunque me hable en chino. ¡Ah! ¡Chí, ja, ju, 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 ju. ¡Guau, guau! Pues de así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos. Se chupó las balas. ¡Chí, ja, ju, 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 ju. ¡Chí, ja, ju, 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 ju. ¡Alecandrina! Ahí te enviamos tu canción favorita en la voz y en el entusiasmo y en la gracia de Lady Mariana. María de Jesús de Los Ángeles, García Reyes, 70 años en Tultitlán. Mariana, eres fantástica, genial, simpática. Tu versión del ratón vaquero es mi favorita. Muchas felicidades por tu alegría, que se te ve por todos lados.